hola amigos cómo está este vídeo lo quise hacer a oscura tal vez que ustedes sólo verán la iluminación de la de la vela una vela que escogí verde que es uno de los colores favoritos míos el verde después les explicaré por qué y que deben prender velas verdes blancas también cada vez le cada color tiene su significado angelica bueno en este particular les hablo para decirle que estamos ya en el año del perro bueno para lo que le guste la astrología china le digo que el año del perro va a ser un poco difícil y yo después le diré mi concepto acerca del horóscopo chino y del concepto del año del perro pero ante todo voy a hablarlo ahorita voy a prender la luz porque ya como que está en mucha oscuridad pero para hablarle acerca del señor donald tron yo había hecho varios vídeos anteriormente pero estaban como un poco malo como le digo yo me firmo yo sola no tengo a nadie que me firme tengo que inventar melas y este y digo mis cosas como las siento a veces no no tengo yo no tengo filtros para hablar yo soy así muy honesta que le guste bien se me dice mi lema y el que no también yo es que no estoy generando controversia como otros yo no soy vidente yo no soy bruja yo no soy psíquica a mí me llegan por medio de sueños y otras cuestiones que usted tiene que investigar por ustedes mismos cosas que ya son informaciones que yo tengo de hace mucho tiempo y las tengo en mi adn o sea mi genética y en mi cabeza no son ya clarividencias psíquicos ni nada de esto ya son ni son tecnologías ya son otras cosas angelicales y bueno y entonces ya voy a prender la luz bueno ya prendo la luz y porque viene la luz poco a poco va a venir la luz para los estados unidos los estados unidos va a pasar por un periodo de gravedad este año y no y al pasar los estados unidos a un periodo de gravedad va a haber también gravedad para todo el mundo o sea a los estados unidos mantenerse en una guerra o haber catástrofe va va a afectar a todo el globo terráqueo y a todos sus vecinos a méxico canadá y a los otros a todo aparte que el señor no quiero decir mucho su nombre porque el nombre de él este es muy negativo no el nombre su el mismo el empezar número uno no es el anticristo los anticritos son un nombre simbólico que los religiosos y los teólogos le ponen a ciertas personas como lo fue hitler napoleón bonaparte este a putin le está diciendo anticristo putin tampoco es ninguno anticristo los anticritos usted no conoce ni su nombre ni su apellido ni los conocerán yo sí sé quiénes son los anticritos ellos están muy muy de espalda atrás este de los gobiernos y tampoco son aquellos que ustedes se imaginan que pasan en el youtube bueno vamos a hablar aquí no de eso vamos con el señor donald tron yo les voy a decir aquí exactamente el señor donald tron no está enfermo el señor donald tron tiene una edad pero él es fuerte porque las personas que tienen la personalidad de él que son bipolar narcisista que tienen un problema psicológico muy grave son fuertes ellos padecen ese problema psicológico pero ellos duran muchos años sobre de los datos enfermos está en perfectas condiciones físicas no va a terminar muerto en este país él porque habla mucho y hay que pensar yo también soy muy habladora pero yo no lo digo todo uno tiene que guardarse sus cosas en eso me identifico con el señor donald tron este no tiene todo en particular negativo lo que le pasó a él es meterse en cosas que no debían en el gobierno gobierno que es global no nada más de eeuu en los eeuu los eeuu los eeuu comanda todo el mundo y así será por mucho tiempo él está poniendo a los eeuu en peligro este es una alerta lo está poniendo en peligro yo tienen que investigar mediante mis mediante mis vídeos y ustedes le toca analizarme a mí yo no voy a no voy a decir todo quién soy yo y ni que lo que hago ni nada que más o menos tienen que saber darse que yo tengo una conexión con un ángel o con ángel bueno aquí les digo que el señor george washington el padre de la democracia le dije que él era un más son que él era un más son él perteneció a la masonería el señor el señor george washington él está vivo no el cuerpo de él él no está vivo igual que otros más como por ejemplo simón bolívar está vivo también pero simón bolívar eso es otra cosa estos personajes están vivos pero ellos se manifiestan en otras entidades otras personas se materializan porque su cuerpo no está aquí por supuesto y supuestamente ellos murieron claro que murieron físicamente murieron pero su espíritu era tan fuerte sus energías que no vamos a la tanto pero la energía de ellos que las utilizaron los ángeles que yo le digo los seres de luz para seguir aquí en esta tierra porque cuando uno tiene ese es cuando ellos contactan con uno los seres de luz es porque por una causa y esa causa de la persona por eso siempre está como protegida envuelta en una protección bueno como le dije eso ya yo vine a decirle al grano les voy a decir lo que va a pasar con no con los eeuu con el señor específicamente donald jay tronc jay porque él es donald jr su papá entonces por eso donald jay tronc donald jr bueno el señor donald tronc él no se va a morir y aquí no va a haber ninguna conspiración aquí nadie lo va a matar pero eso sí aquí si yo le llamo la venganza de george washington y la democracia hacia los eeuu porque la democracia está tambaleando con las cosas negativas que está haciendo el señor donald tronc ningún presidente es perfecto pero éste ha sido el más imperfecto esto no es satánico este es un hombre que tiene problemas mentales como le digo aparte de otras cosas que tiene en su mente entonces el señor donald tron él va a terminar pronto puede que vaya a que lo elijan otra vez pero aquí viene la justicia divina la justicia de george washington por mismo por mismo medio del señor donald tronc lo mismo que él habla él va a condenar por medio de su verbo él mismo se va a condenar y lamentándolo mucho bueno lamentándolo mucho no eso es justicia así tiene que así tienen que terminar algunas personas y todos los eeuu aquí estamos hablando de que este país no es hecho nada más por demócrata aquí les dije que están los seres de luz que ya están bravos también y no solamente con donatros sino con los que viven aquí mire él va a terminar tras cárcel él va a terminar en la cárcel señor presidente de los eeuu actualmente él va a terminar en la cárcel no les voy a decir las fechas porque eso me lo comunicaron en las fechas no las tengo pero si él no está enfermo él no va a nadie lo va a matar lo van a meter preso y va a gritar como un loco va a volverse loco no se va a suicidar ahí va a estar perpetuamente hasta que perezca hasta que se vaya hasta que ya deje de existir va a estar tipo chapo guzmán pero yo creo que va en lo de él no hace tan malo pero para su ego va a ser horrible su término de él va a ser horrible él ahora va a ser algunas amagar y va a ser algunas una situación como decimos en venezuela como una pantalla como como que él va a decir que él va a hacer algo por los inmigrantes y por los dreamers y por los gente de daca pero eso es para tener más votos él no va a ser ninguna pareja olvídese de eso él está jugando con la mente de todos los americanos y de todos los que lo quieren a él no va a ser ninguna pareja él no va a hacer nada no va a ser absolutamente nada por este país positivo todo negativo todo negativo él es el que está provocando para las guerras que se van a suscitar pronto que son guerras no solamente del asia sino guerras del medio oriente donde estará participando nada más y nada menos que la furia de irán aparte de otros catástrofes que vendrán muy pronto aquí a los eeuu ya otros países y como les dije no esa era de frío que ustedes que hablan por ahí eso no se va a dar ninguna era del frío eso es mentira aquí se va a dar el frío siempre se va a dar en eeuu y en otras partes del mundo eso es algo normal por la globo de un globo de la visación perdón pero aquí se va a dar es una un calor tan horrible que ya los estamos experimentando donde tienen que ponerse bloqueador les recomiendo porque esas rayos del sol yo lo soporto pero mucha gente no los va a soportar se van a desmayar en la calle de el calor cuídense mucho ese bloqueado esté en bajo techo no salgan tanto a la playa porque les puede dar algo muy grave en el verano porque van a hacer unos van a van a brotar unos rayos que van a quemar tanto que se pueden hacer daño a la piel y bueno y verán cosas que se encenderán solita eso es lo que la información que yo les traigo hasta el momento y como le dije y esto es comunicado directamente nada más y nada menos desde las fuerzas del george washington george washington vive señores guardios washington simón bolívar también eso es otra historia que yo les tengo que decir